¡Suscríbete al canal! 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 Vale, encima pillé una poción de velocidad Eso viene bastante bien a la hora de PvP La poción de velocidad mejora muchísimo Las opciones de ganar un combate O no, venga, 1, 2, 3 y 4 Vale, vamos a encantar como siempre Y bueno, espero que les dejen un super like por esa primera victoria No sé si ganaré alguna partida más En todo el vídeo, pero bueno, yo creo que solo por esa partida Se merece porque la verdad que había buenas peleas Contra suscriptores, contra gente random Consiguiendo cositas y creo que eso se merece Pues dejar un super like Vale, vamos a seguir encantando cosas, en la espada me salía afilado Sí, perfecto, me quiero ahora en el casco O en las botas protección 1 Vale, perfecto, con lo cual vamos a encantar el casco Con protección 2, por lo que veo Entonces casco aquí, protección 2, perfecto Y ahora la espada con afilado Afilado, afilado 2, vale, ya está Ya vamos encantados para la segunda partida Con, bueno, voy a ponerme ya esto aquí, voy a total Tengo aquí todo el set completo de pociones Tengo esta de velocidad que me vino extra Que pone, stuf al chismiste Stuf al chismiste Y venga, vamos a ver que nos sale esta segunda ronda De este pipi swag que pinta bastante bien Por eso me tengo que equipar ya la armadura que luego me olvido Ahora que me acabo de dar cuenta Y venga, allá que nos vamos Vale, apenas he tenido que esperar 5 segundos Pero bueno, voy a hacer un corte igualmente en el vídeo Siguiente ronda Ahí está un señor muy suculento Hola amigo, hola amigo Vale, se ha echado, oh, se ha echado la poción de regeneración, eh Hay que ir para atrás, hay que ir para atrás Que tiene un montón de segundos de regeneración, eh Vale, ahí está, ahí está Vale, no tengo aquí más Pero bueno, me la voy a intentar jugar, eh Vale, vale, perfecto, 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 perfecto Y lo maté Vale, muy bien, muy bien Hemos matado a este señor Y tenemos un arco de poder Vamos, es que está, está nuevo O sea, es que está, está nuevo Con lo cual, venga, vamos a hacernos un arco de poder 2 Tal cual Ole, GG, GG, señor Vale, no ha puesto nada Pero bueno, yo le pongo GG Hace una buena pelea Vamos aquí al yunk en momento Y tres niveles, vale Arco de poder 2 Tenía usted un peto de protección 2 Como siempre Tengo un nivel de protección 2 que me sobre Esta vez no Vale, a ver, con lo cual Ya pasamos a la siguiente ronda Tengo afilo 2 Poder 2 Tengo 8 flechas Tengo 2 pociones de daño instantáneo Tengo más libros de poder Y uno de protección 1 Que podría usarlo más adelante Si no encuentro cosas chetas por ninguna parte Así que venga, avanzamos A la tercera ronda del Pipi Suat Uf, venga Ahí hay que nos vamos Ganaremos, perderemos Ahora lo veremos Ah, tengo un arco de poder 2 Y esto revienta un huevo, eh Vale Vamos, señor Oh, oh, vale, vale El suyo quita un corazón, eh Creo que el suyo es poder 1 Y el mío es poder 2 Pero tengo 5 flechas solo, eh Vale, ahí está In your face In your face In your face Vale, vale, ya está Este hombre está muy reventado, eh Este hombre está muy reventado Vale, venga Oh, oh, oh Venga, me la juego Me la juego, me la juego Me la juego Vale, vale, vale Lo maté Lo maté Sí, ahí está Perfecto Buena pelea, señor GG Tenía afilados también Está bastante bien Vamos a ver si tenemos alguna parte de protección 2 Que no tenga ya Vamos a ver rápidamente Protección 1, protección 1 Afilado 2 Vale, esto ya lo había estudiado de antes Otra afilado 2 Botas con protección 2 Me las pongo ya Botas, por favor Son estas Perfecto Por lo tanto Mira, también tenía los patrones de protección 2 Creo que este hombre iba full protección 2 Con arco de poder 1 Y esa ha sido la principal diferencia Vamos a pillar rápidamente Las flechas que dejé por aquí desperdigadas Porque es que esto te da la vida O sea, las flechas en el PSOA Son totalmente la clave Mira, porque hay más flechas Otra por aquí Otra por aquí Y ya hemos pillado 8 o 9 flechas Muy bien Vale, pues bueno Hemos pasado ahora a la semifinal O a la final Porque a lo mejor no me toca nadie Y la cosa es que no tengo botellitas No puedo hacerme un afilado 3 Eso es malo Pero yo confío en mis posibilidades En esta partita Nos vemos en la siguiente ronda El hombre que a ti también tenía poder 2 Pero a mí no me quitaba mucho Eso ha sido muy extraño Mira, aquí está Aquí está el señor Venga, venga, venga Vamos señor Vamos señor Vamos señor No No señor Con cuidado Vale, ahí está Perfecto Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Ahí está Y está Y bien Ahí está Un corazón y medio De nuevo a la final Madre mía Qué pelea más épica Cabeza de media fe What? Qué pelea más épica GG señor Muy buena Llegamos a la final de nuevo GG La verdad que lo he hecho Bastante, bastante bien Me he quedado a nada Tío, ha sido una pelea muy épica Y muy, muy Fugada Por así decirlo O sea, no había tiempo Prácticamente de hacer nada Afilado 2 Protección 2 Vale, protección 1 Entonces protección 1 también Con lo cual pues Hemos llegado de nuevo A la final contra el señor Drex Y hemos pillado aquí Pues bueno, de nuevo Un set de cosas Tengo 26 flechas LOL What the fuck Tengo protección 2 de nuevo Con lo cual Llegamos a la final Tocheta O sea, tengo dos manzanas Que creo que me voy a tomar una Antes de la pelea Seguramente del final Voy a encantarme las cositas Y venga Por favor Quiero ganar este segundo Pepe personal del día Ojo que me acabo de dar cuenta Que tengo un libro De poder 2 Loco Espérate, espérate, espérate A ver cuánto sale Que a lo mejor me da tiempo A encantarlo en la final 7 niveles Ay, no me va a dar Si tuviera botellitas Me podría haber encantado Un arco de poder 3 Eso hubiera sido Muy, muy épico Por cierto, casi me caigo Hoy haciendo un poco La del manco Y venga, ya que nos vamos Venga, a ver Vale, señor que queda ya al final Me tomo aquí esto Voy a pillar las posiciones Rápidamente por aquí Y me las tomo A ver, esto por aquí Que es de 3 minutos Me la tomo ya Y ahora la posición de salto Que a mí, en mi opinión También ayuda un huevo Venga, ahí está Vamos por la zona del puente La zona del puente Mola un montón Venga, señor Deje de gastar flechas Por favor Vale, ahí está Ya si ganamos o si perdemos Da igual, eh Para mí habrá sido Una buena partida, eh Vamos, ahí está Vale, con cuidado Le he dado ya 2 flechas 3 Vale, muy bien Lo está haciendo este señor, eh Lo está haciendo muy bien Vale, vale, con cuidado, eh Tengo 19 flechas más Si este señor no tiene Muchas posiciones Ni cosas raras Podemos ganar esta partida, eh Venga, ahí está Perfecto Vale, vale Este señor es muy bueno Venga, venga Me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Vamos El tío se ha echado Todas las posiciones que tenía, eh Vale 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 Le he dado un huevo, eh Le he dado un huevo Vente para acá El tío se ha tirado Todas las posiciones Y se lo ha tirado todo, eh Este hombre ya Mira, tenía otra posición De regeneración Vale Uy, casi le doy Uy, vale, vale, vale Perfecto, perfecto Tenemos toda la vida, ¿no? Otra posición Que se acaba de tomar, eh O sea, otra manzana Vale Vale, vale, perfecto Madre mía Madre mía Como le estamos dando, eh Vale, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Lo podemos matar Lo podemos matar Lo podemos matar Lo podemos matar Y ahí está GG Vamos Vamos Muy buena Muy buena victoria GG Oh, madre mía, tío Spambo Pero si tenía flecha, señor Bueno De verdad, placeritos Espero que estemos muchísimo Este vídeo de todo el pessoal Lo vamos a ir dejando por aquí La verdad que dos partidas a nada Esta última batalla ha sido muy épica Ese hombre se ha tirado por lo menos Tres posiciones de regeneración Me ha tirado tres de daño Pero aún así Hemos conseguido matarlo Y nos vemos así, coméis Para el siguiente vídeo Doy un beso a Y nos vemos en el siguiente vídeo Madre mía, tío Estoy temblando, os lo juro GG Adiós